¡Aplausos! Nos vamos a pedir al equipo del Colegio de San José que se ubique a la niña María para que se pongan las nuevas sagradas en el que se pongan las nuevas sagradas Colegio de San José a la niña María a la niña María a la niña María que se pongan las nuevas sagradas un fuerte aplauso a ella ¡Aplausos! Los representantes de la Liga de las dos categorías que conformamos la Comisión Municipal de Bolívar de Matagalpa ¿Van a pasar? La jugadora número 10 Número 11 Número 11 ¡Aplausos! 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 Número 3 La número 6 Caterina número 1 Linda Pimentita delgado, Marquín delgado En nombre de ella va a recibir la doctora Porque se encuentra representando a la caba En el centroamericano infantil Y Al director técnico del equipo del Correo San José Al profesor Laura Lleguin Espinosa Un fuerte aplauso para él Al profesor Laura Lleguin Espinosa A la joven Sofía Pineda Andrea El licenciado Arnaldo Cardoza A la joven Liliana Palazzo Anda A la joven Fernanda Luján Burros A la joven Arles Sainz Arana A la joven Linda Jarkín delgado A la joven Caterina Lleguin Espinosa A la joven A la joven Joana A la joven 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 Técnico Laura Lleguin Espinosa En nombre de todos los representantes De los jugadores del equipo Un fuerte aplauso al equipo campeón nacional De los jugadores Ánimo Precioso Muchas gracias Y que disfruten el juego